Hola, buenas tardes. Espero y se encuentren muy bien donde quiera que estén. Bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a cocinar unas ricas hamburguesas, así como se las preparo a mi familia. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras hamburguesas. El pan con semilla de sésamo que le encanta a mis hijos, opcional la mayonesa, chiles, lechuga bien lavada y desinfectada, tomates, opcional piña en almíbar, cebolla, queso y a todas las hamburguesas de hecho les pongo aguacate, pero a una en especial no le pongo mayonesa, pero bastante aguacate. Para la preparación de la carne, aquí tengo esta bandeja de carne que tiene 39% de carne y 7 gramos de grasa. No vamos a utilizar aceite porque ella saca su propio aceite de la grasita. Sal al gusto, un huevo, pan para empanizar y también le pongo un chorrito de salsa soya. Aquí tengo ya mi carne, le voy a poner un media taza de pan para empanizar, sal al gusto y un huevo. También le voy a poner al gusto la salsa soya. Con nuestras manos bien lavadas vamos a mezclar todo muy bien, que quede todo bien. Así tiene que quedar nuestra carne. Después vamos a hacer 8 bolitas porque son 8 hamburguesas las que trae una bolsa, todas del mismo tamaño. Aquí están mis 8 bolitas de carne, prácticamente todas están del mismo tamaño. El siguiente paso vamos a tortearlas como que si fuera una tortilla, ayudándonos de esta bolsita Ziploc en una área plana. Vamos a hacerlas de acuerdo a nuestro gusto. Así es como quedó. Miren, con esta mano se la pongo alrededor para que salga bonita la orilla. De esta forma. Vámonos al sartén. Aquí he encendido mi estufa al número 4, a mediano. Mi sartén ya está listo, ya está caliente. Vamos a poner nuestra carnita aquí. Esperemos unos 5 segundos y vamos a dar vuelta con nuestra espátula. Mientras que nuestra carne está, vamos a hacer la siguiente hamburguesa. Aquí han pasado ya 3 minutos de que la pusimos. Vamos a darle vuelta y con la misma espátula démosle unas cuantas palmaditas para que no se haga chiquita la carne. Como pueden ver, aquí no sale tanto aceite porque la carne pues casi no tenía grasita. Pero hay unas que sí tienen mucha grasa y por eso es que no se le debe de poner aceite. Aquí está nuestra mayonesa. Vamos a llenar nuestro pan con poquita mayonesa por las dos tapaderas. Así están nuestras carnes. En este punto voy a ponerle el queso. A la que le guste el queso, pues aquí se le pone. Y de aquí va a la hamburguesa. Bueno, ya cuando nuestra mayonesa está en el pan, vamos a poner el aguacate. Es de acuerdo a como a ti te gusta. Si te gusta mucho aguacate, pues le pones. Si no te gusta, pues no le pones aguacate. Pero, pues el aguacate es muy rico y también le da otro sabor delicioso a las hamburguesas. En este punto vamos a poner aquí las piñas a cocer tantito. Démosle vuelta para que se vayan asando de esta forma. También de aquí, en cuanto salga de aquí, va a ir a la hamburguesa. Aquí voy a darle un poquito vuelta a mi queso para que se gratine un poquito. Ay, se me pegó. Eso suele pasar, pero no pasa nada. Miren mis piñas ya como están asándose aquí ricas. Esta carne con el queso ya va para la hamburguesa. También en este momento, pues, depende de cómo ustedes quieran aquí su piña. Si la quieren más cafecita o más así, más acaramelada o menos. Y la vamos a poner encima y va para la hamburguesa, para el pan. Así nos va quedando nuestra rica hamburguesa. Vamos a ponerle los demás ingredientes. Aquí tenemos esta primera hamburguesa. Le vamos a poner lechuguita, tomatitos. Y a mi niña no le gusta la cebolla. Entonces, esta es para una chica. Miren qué delicia. Cómo se ve. Y esta es otro tipo. Le vamos a poner lechuguita, tomatito, cebolla. Este es otro tipo, porque a mi otra chica no le gusta la mayonesa, pero tiene bastante aguacate. Miren qué deliciosa. Y esa va a ser simplemente con lechuga y tomate. Porque tengo una chica que no le gusta todos los demás ingredientes. Quedó así al revés. También quería comentarles que la cantidad de carne que usé para estas hamburguesas fue una libra con 40 gramos. Pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado mucho estas deliciosas hamburguesas, como yo se las preparo a mi familia. Si les gustó esta receta, denle un like, suscríbanse, déjenme un comentario. Y si Dios nos presta un día más de vida, nos vemos en la siguiente receta y video. Voy a darle una mordida a esta rica hamburguesa. ¡Suscríbete al canal!